... Sí, efectivamente, bueno, hoy ingresó el proyecto que ya lo teníamos trabajando en comisión ya hace bastante tiempo, inclusive esto ya lo habíamos hablado y bueno, hoy le hemos dado, hemos acordado con todos los bloques darle aprobación a esta ordenanza que entendemos que es una ordenanza de consenso que hemos generado a través de las distintas reuniones que fuimos generando con todos los sectores y que si bien, como hemos dicho hoy en la sesión del consejo más allá de las divergencias que podamos tener con algunos de los sectores creo que esto es un avance va en este sentido, creo que tenemos que tratar desde la municipalidad de que se preste un buen servicio de remis Marco Juárez hoy tiene una gran deficiencia en este sentido no por el servicio de remis en sí sino porque Marco Juárez no tiene un servicio público de ómnibus que preste a una tarifa acorde con las necesidades que pueda tener los sectores más complicados en este sentido y bueno, hemos acordado esta ordenanza que es un paso hacia adelante y que hemos tratado de contener todas las situaciones que nos habían pedido todos los sectores así que bueno, le hemos dado aprobación y bueno, esperemos que esto a partir de la reglamentación que genere el departamento ejecutivo podamos tener un mejor servicio de remis Esto, bueno, o sea, todavía no tiene fecha de ponerse en funcionamiento Mirá, esto a partir de la promulgación por parte del departamento ejecutivo que seguramente lo hará en los próximos días y con el decreto reglamentario ya esto va a entrar en vigencia así que... ¿Los cambios cuáles son más salientes? ¿La tarifa de 6 pesos? Mirá, creo que los cambios más importantes que tiene esta ordenanza es primero, las exigencias en el ordenamiento de los aspectos que tienen que ver con las inspecciones técnicas vehiculares que se bajó de un año a 6 meses Todo lo que tenga que ver con los controles hemos sido mucho más rigurosos a los efectos de que se pueda reglamentar mucho mejor Todo lo que es la cuestión visual de los remises también porque le hemos puesto que cada uno de estos servicios tenga que tener en el torpedo visualmente lo que son los datos del chofer con todo lo que tenga en forma visual no solo en el torpedo sino también en la parte exterior del auto y por supuesto que esto de la tarifa tiene una tarifa que tiene que ver con una tarifa mínima que esto asegura poder dar una tarifa que realmente el servicio pueda ser rentable y después toda una serie de cuestiones que hacen al ordenamiento fundamentalmente del servicio de remis ¿Se aprobó la etiquetera? También se aprobó la etiquetera o sea que cada uno de los pasajeros va a poder tener su comprobante con día y hora y precios de lo que está pagando ¿Qué pasa cuando la etiquetera no esté funcionando? Bueno, eso obviamente que nosotros estas cuestiones tienen que ser controladas y esto va a estar reglamentado por el Departamento Ejecutivo y obviamente que ahí tiene que estar la mano de la inspección donde bueno, ante el reclamo que inclusive también hemos puesto en la ordenanza las posibilidades y asegurarle al usuario que pueda hacer los reclamos que correspondan a través de la dirección de tránsito Hasta el día de la fecha con el odómetro la mayoría de los remises el odómetro no estaba funcionando y te cobraban con una tablita y ese mismo viaje tomabas tres remises y eran tres precios diferentes siempre para arriba No, no, por supuesto creo que todas estas cosas tienen que ver con eso tienen que ver con el ordenamiento y obviamente que en tanto y en cuanto el Departamento Ejecutivo no haga los controles correspondientes por más ordenanza linda que hagamos obviamente que el servicio va a ser ineficiente y siempre vamos a tener los inconvenientes que hemos tenido Nosotros con esta ordenanza creemos que estamos poniendo en orden un montón de cosas que en estos momentos inclusive que son cosas pedidas por ellos mismos Sabemos que lamentablemente este servicio de remis tiene un montón de dificultades porque los sectores no se han podido poner de acuerdo nunca inclusive en las propias reuniones que hemos tenido con los propios interesados hemos tenido divergencia Todo es perfectible Esta es la visión que hemos tenido en el Consejo Deliberante Sabemos que hay un sector que quizá no esté conforme con esto pero bueno es un paso hacia adelante y en el futuro veremos si después tendremos que hacer alguna otra modificación